Y vamos con Bailando por un Sueño Atención Bolivia, estos son los últimos 30 segundos para votar desde ahora Ya, envíe su mensaje de texto con el nombre Cristian al 277 Si quiere seguir viendo a Cristian del Río y Litz y Foronda Daniel al 277, es el segundo ritmo de este famoso, podría irse si ustedes no votan por él Ositos al 277, una de las parejas más queridas por el público Pasando un difícil momento esta vez en la competencia y necesitan el apoyo de ustedes Leo al 277, después de haber estado muchas veces en sentencia de eliminación Nuevamente requiere el apoyo de ustedes y sabemos el resultado en 3, 2, 1 Cerramos las votaciones, Bolivia no voten más La suerte esté echada, entrará Jimena Salsen en un instante nada más Con el porcentaje de votos que logró la pareja más votada Y por lo tanto la pareja salvada por el público Y luego el vocero para este ritmo, quien fue el dueño del voto secreto, David Dionich Tendrá que decirme cuál es la decisión del jurado, a cuál será la segunda pareja que salvarán Y obviamente, quiénes son los que van a la eliminación el día de mañana Por favor, aguárdenme unos instantes nada más y quiero agradecer mientras llega el resultado A todo el país por la votación, porque realmente es increíble cada vez que nosotros tenemos la votación del público Ahora sí, está entrando Jimena Salsen con el sobre de la pareja más votada Jimena, ¿ya lo viste? No ¿No? No puedo, me muero de nervios Bueno, son cuatro parejas y la más votada logró el 45.08% Es bastante, quiero decir Sí, bueno, cuatro parejas Y la pareja salvada por el público es la pareja de... ¡Los Ositos! Se emociona Nicole Se emociona Nicole con el 45.08% El público los salvó, qué difícil momento que les tocó a ellos Y también es un difícil momento el que les toca al jurado Porque ahora entre estas tres parejas que quedan, debe salvar a una Jimena Ahora es el momento en que ellos son los que deciden Quienes se van mañana a eliminación Salvarán a Leo Ortega, salvarán a Cristian del Río Salvarán a Daniel y a Iblin ¿A quién salvarán? ¿Quiénes serán las dos parejas que irán a la eliminación el día de mañana? Lo sabemos ya mismo David Dionich La segunda pareja salvada por el jurado es la pareja de... Daniel e Iblin Daniel e Iblin pasan al siguiente ritmo Lo que significa... Nuevamente Leo Ortega Y vamos a abrir las votaciones en 3, 2, 1 A votar Bolivia Envíen su mensaje de texto con el nombre Cristian al 277 O Leo al 277 Vamos a saber qué es lo que pasa el día de mañana, Jimena Así es, así que ustedes vamos a ver si va a poder superar Leo a Cristian Todo está en manos del público Por favor envíen su mensaje desde ahora No esperen mañana al último momento porque puede ser demasiado tarde Si el programa empieza con una gran ventaja a favor de uno o de los dos Ya se hace muy pero muy difícil Por lo tanto envíen su mensaje ahora mismo para apoyar a su pareja favorita Cristian del Río o Leo Carlitos, agradecer desde Oruro vienen a visitarnos Vienen para unas olimpiadas especiales Está con nosotros Adriana Así que un beso grande Un beso grande Adriana Gracias por estar aquí Muchísimas gracias Vamos a agradecer al jurado también Gracias David Ionich Muchas gracias Jessica Suárez Muchísimas gracias Chichi Kim Muchas gracias Mariano de la canal Gracias a todo el público Y a ustedes por hacernos el programa más bonito de las noches en Bolivia Nos vemos mañana Permiso Actividad autorizada y fiscalizada por la...